Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar preparar frijoles puercos. Para esto vamos a ocupar dos tazas de frijoles pintos, chorizo, chicharrón de puerco, queso seco, aceitunas verdes, chiles jalapeños en lata con todo líquido, una cebolla pequeña. Utilizar un recipiente, ahí vamos a colocar el frijol, lo vamos a empezar a escoger, a limpiar, que no tenga ninguna basura o alguna piedra. Esta es la segunda taza de frijoles que vamos a igual a escoger y limpiar. Ya que terminaste de escoger y limpiar los frijoles, le vas a agregar agua para enjuagarlos. Después le retiras esa agua y vuelves a agregarle más agua, esto es para dejarlos de remojo toda la noche, tratando de que sobrepase los frijoles. Y aquí le voy a agregar media cucharadita de bicarbonato. Tanto el remojo y el bicarbonato ayudan a eliminar los antinutrientes que contienen los frijoles y a la vez hacen que los frijoles no te caigan pesados cuando uno los consuma. Los puedes tapar y los dejas en remojo toda la noche. Ya al día siguiente vas a eliminarle el agua que quedaron en remojo. Después le vuelves a agregar agua para enjuagarlos y se elimina esa agua que tiene. En una olla voy a agregar 3 litros de agua para 2 tazas de frijoles. Voy a agregarle una cebolla la cual tiene cortes no tan profundos. Se le agrega el ajo con unos pequeños cortes. Después le agregas una cucharada de manteca de puerco o aceite de tu preferencia, esto ayuda a suavizar los frijoles. Ya que esté hirviendo el agua, empezar a agregar los frijoles. Tapar y dejarlos cocinar una hora y media. Cortar la cebolla en rebanadas. Mientras tanto realizar el siguiente paso. Colocar un sartén sobre la estufa y le vamos a agregar 2 cucharadas de manteca de puerco. Dejar que se derrita y se caliente la manteca, después se le agregan las rodajas de cebolla. Se mezcla todo. Dejar que la cebolla sea citrone. Después se le agregue el chorizo. Desbaratar el chorizo. Mezclar constantemente para que se vaya cociendo el chorizo. Mientras tanto lo dejamos así y realizamos el siguiente paso. Vamos a poner otra cacerola sobre la estufa y le agregamos los pedazos de queso seco. Aquí lo vamos a dejar que se hace el queso. Asar por ambos lados. Ya después de aquí se retiran del fuego. Checar si ya se cocieron los frijoles. Ya ya están cocidos. Entonces vamos a empezarle a retirar la cebolla que tiene adentro. Y ajo. Ya que están cocidos se le agrega al último la sal al gusto. Y lo puedes dejar hervir otros 5 minutos. Voy a utilizar el vaso de la licuadora. Ahí le voy a empezar a agregar los frijoles. Para licuarlos. De esta manera yo lo realizo. Pero si ustedes gustan pueden machacarlos. Es la manera que a ustedes más les agrade. Checar que el chorizo ya se cocinó y que se haya sofrito. Ya que está frito el chorizo. Le vamos a agregar los frijoles que se acaban de licuar. Se le agregan aquí. Se mezcla todo para que se incorpore. Y esto lo vamos a dejar hervir. Y a la vez tienes que estar moviendo constantemente. Ya que a veces se llegan a pegar en el fondo de la cazuela. Y se llegan a quemar. Ya estuvieron hirviendo los frijoles. Se le agregan aquí los pedazos de chicharrón de puerco. Todo esto se mezcla. Después le vamos a agregar las aceitunas enteras. O las puedes partir a la mitad. Esto es al gusto de cada quien. Se mezcla todo. Y lo dejamos que hierva un poquito. Ya después que haya hervido. Le agregamos los pedazos de queso asado. Se mezcla. Y a la vez tiene uno que estar moviendo constantemente. Y así que está hirviendo. Después al último se le agregan rebanadas de jalapeño. La cantidad es al gusto. Y se le agrega el líquido que contienen la lata de los chiles. El vinagre. Se vuelve a mezclar todo. Y esto lo dejamos hervir unos pocos minutos más. Ya está listo este platillo. Que son frijoles puercos. Ya están listos para comer. Exquisitos. Espero que se animen a hacer esta receta. Y no olvides suscribirte a este canal. Hasta luego.